Hola, soy Oliver de Blendus.es y esta es la segunda de tres partes de la clase para ayudarte a dar los primeros pasos en la escultura con Blender. En esta segunda parte hablaremos de las herramientas principales de escultura en Blender, cómo configurarlas, atajos de teclado útiles, además de trabajar con la topología dinámica y la multiresolución para que podáis ver las diferencias. Si quieres aprender más sobre el tema, echa un vistazo a mi nuevo curso de introducción a la escultura con Blender en blendus.es barra escultura y también os dejaré enlaces por aquí en alguna parte. Así que sin más, vamos a la clase. Vamos a crear un objeto nuevo, vamos a poner por ejemplo un cubo, vamos a añadirle unas cuantas subdivisiones, 6, vale, para tener bastante geometría aquí. Vamos a poner luego un modificador cast y este modificador cast, veis que si lo apago y lo enciendo, veréis que torna esa forma ligeramente cúbica en una esfera un poco mejor definida. Y ahora vamos a venir aquí, control A con la esfera seleccionada y vamos a pulsar aquí en Visual Geometry to Mesh. Y esto va a aplicar todos los modificadores y nos va a convertir esto en una malla. Perfecto. Pues ahora vamos a trabajar sobre esto y vamos a pasar al modo escultura. Con control tabulador pasamos al modo escultura. Perfecto. Bueno, pues ahora si hacemos clic, añadimos. Si hacemos control clic, restamos. Y si hacemos mayúsculas y clic, suavizamos. Vale. Vamos a ver algunas cosas esenciales aquí. Por ejemplo, ¿cómo cambiamos el tamaño y la intensidad del pincel? Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es utilizar esto, ¿vale? Aumentamos esto y ya tenemos un pincel más grande. ¿De acuerdo? O más pequeño. O con esto, pues le damos más intensidad o menos. ¿Vale? Ahí estamos viendo además que hay dos círculos alrededor del cursor. Si os fijáis, hay un círculo azul que es como más grueso que está en el borde. Eso marca el tamaño del pincel y luego hay un círculo un poco más transparente a mitad de camino, que ahora mismo está a mitad de camino porque tenemos la intensidad en 0,47, en casi el 50%. Ese círculo central lo que nos indica es la intensidad. Es decir, si está muy cerca del exterior, tiene más potencia. Si no me equivoco, vamos a verlo. Ahí está. Veis que ahora está muy cerca del exterior porque así a simple vista, simplemente mirando al cursor, podemos ver la intensidad que tiene y el tamaño que tiene. ¿Vale? Entonces ese segundo círculo pertenece a la intensidad. Fijaos que ahora está muy cerca del cursor y muy alejado del círculo exterior. ¿Vale? Para decirnos que tenemos muy poquita fuerza. Perfecto. Pero una manera más rápida de cambiar eso es, por supuesto, con el botón derecho. Desde el botón derecho podemos aquí acceder rápidamente al radio y a la intensidad. Pero no solo eso, tenemos atajos de teclado que son muy útiles para esto y que nos permiten controlar el tamaño y la intensidad quizás de una manera más cómoda incluso con los deslizadores porque podemos pulsar F y ahora arrastrar el pincel. Y la ventaja de esto es que estamos viendo exactamente qué tamaño va a tener el pincel. Es decir, no lo estamos haciendo con píxeles, aunque podemos verlo arriba a la izquierda. Aquí nos lo pone. ¿Vale? Sino que lo vemos con el tamaño en la escena. Entonces cuando hacemos clic aceptamos ese tamaño. Lo mismo tenemos con la intensidad. Si pulsamos mayúsculas F podemos acceder a cambiar la intensidad. Entonces fijaos como lo que os comentaba antes del segundo círculo nos permite mover ese círculo entre el centro y la parte de afuera. Y fijaos también como el alfa del pincel, esa especie de degradado negro, se nos muestra aquí. ¿Vale? Esto lo hace más intenso y esto lo hace más transparente. Aunque estemos a cero, se sigue viendo un poco porque esto es, pues bueno, para que sepamos que está ahí. ¿Vale? Entonces, aquí en realidad no tendríamos ningún efecto en absoluto, pero pues esto nos lo muestra un poquito para que sepamos que está ahí. Entonces lo podemos manipular. Y fijaos que también estamos viendo aquí esta curva blanca. Esta curva indica el tamaño, o sea, el tamaño no, indica la forma del pincel. Es decir, dónde va a añadir más volumen y dónde va a añadir menos. Entonces en este caso tenemos un pincel bastante suave porque en los bordes no va a añadir nada y en el centro va a añadir toda la intensidad. ¿Vale? Pero esto lo podemos cambiar porque ya que hemos visto eso, ahora vamos a ver otras configuraciones por aquí. Y esto no voy a entrar al detalle, simplemente enseñaros que aquí tenemos un montón de opciones que podemos configurar para nuestro pincel. Podemos añadir texturas para que en vez de simplemente pintar un trazo, pues que se pinte con una textura como con ruido o yo qué sé, si queremos estampar un tornillo y cosas así, podemos hacerlo. Aquí el stroke tenemos diferentes maneras de hacer trazos. Incluso podemos pasar de hacer un trazado, de ir dibujando y que se vaya añadiendo volumen a hacerlo para que se estampe o hacerlo para que hagamos clic y arrastrando podamos elegir el tamaño de la estampa. Eso lo haríamos con el anchored, por ejemplo. O sea, que vamos, hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Configurar el espaciado. Esto es cuando nosotros vamos haciendo un trazo, esto coge el tamaño del trazo, o sea, el tamaño del pincel y espacia cada una de esas estampas al 10%, ¿vale? Entonces, si queremos que salga un trazo más fluido, podemos reducir esto, pero al mismo tiempo eso también va a ser más pesado de calcular. Por lo que si estamos trabajando con mucha geometría, a lo mejor nos interesa reducir el espaciado aumentando este porcentaje, ¿vale? O también podríamos hacer que dependa de la presión pulsando este botón de aquí, que es un botón que veremos en más sitios y que vamos a experimentar ahora. Tenemos más cosas. Aquí está, por ejemplo, esa curva, ¿vale? Que es la forma del cursor. Fijaos que ahora mismo, por ejemplo, estamos utilizando el Smooth, pero podemos utilizar el Custom y aquí dibujar nuestra propia curva. Entonces, si hacemos esto, veréis que ahora, cuando venimos por aquí y pulsamos F, eso me permite cambiar el tamaño, pero si pulsamos mayúsculas F, estamos viendo esa curva y veis la forma del alfa, ¿vale? Esas ondulaciones negras. Eso es porque ahora si hacemos el trazado, fijaos lo que ocurre. ¿Vale? Y si lo arrastro, pues va añadiendo eso. Sí, ya veis que hay aquí muchas opciones con las que podemos trabajar, pero por ahora la vamos a dejar en Smooth. Espero que eso os dé una pequeña introducción. Otra cosa interesante es este botón de aquí, SizePressure, o este de aquí, StrengthPressure. Esto hace que la fuerza, o el parámetro al que está vinculado este botón, haga que la intensidad con la que apretamos el lápiz en la tableta, si estamos utilizando una tableta, afecte a la fuerza, ¿vale? Es decir, si apretamos menos al lápiz, va a darle menos fuerza, y si le apretamos más, pues le va a dar más fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a reducir el tamaño de esto, y vamos a hacer que esto que no afecte a la intensidad ni al tamaño. Entonces, aquí lo que vamos a tener ahora va a ser el mismo trazo que tendríamos si estuviéramos utilizando un ratón, ¿vale? Pero si yo vengo aquí y le doy a este botón, ahora mismo, aunque el radio base va a ser este, o sea, esto va a ser el radio máximo de cuando yo le apriete al máximo al ratón, fijaos como cuando voy calcando por aquí, si aprieto mucho es más grueso, pero si aprieto poco es más finito. Bueno, vamos a darle mucha intensidad a esto para que se vea mejor el efecto, y vamos a hacerlo más pequeño. ¿Veis como cuando le pulso más, aquí estoy calcándole muy poquito, aquí le estoy calcando más, veis como aumenta y disminuye el efecto basándose en la presión del lápiz, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que podemos hacer con este botoncito de aquí, que veréis en muchas otras configuraciones, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a hablar de la topología dinámica y de la multiresolución. ¿Qué son estas cosas? Bueno, pues son las maneras en las que vamos a poder generar geometría con la que esculpir. Una cosa que os mencioné ya en la primera parte es que para esculpir necesitamos geometría. Entonces, si no tenemos vértices, no podemos esculpir. Aquí, por ejemplo, tengo este cubo, que como ya veis, consta solo de estos ocho vértices, con lo que si yo empiezo a esculpir por aquí, no ocurre nada, no ocurre nada porque ahí no hay geometría. Si esculpo aquí, sin embargo, veis que sí que se cambia ese vértice, aunque como solo es un vértice, pues apenas se aprecia, pero sí lo estamos modificando, ¿vale? Vamos a ir, por ejemplo, a coger aquí un pincel de... para mover, ¿vale? Luego veremos algunos pinceles y los efectos que hace, y vemos que efectivamente lo puedo mover, pero si yo hago clic aquí, en este centro de la cara, no estoy haciendo nada, no hay geometría ahí, ¿vale? Vamos entonces a poner subdivisiones. Y vamos a darle, pues, varias subdivisiones. Vale, vamos a hacer clic aquí, vamos a arrastrar, y casi no está ocurriendo nada. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Véis que yo estoy haciendo clic aquí y arrastrando y no ocurre nada. Si me voy aquí, fijaos que se ilumina. ¿Veis que cuando me acerco a ese vértice se ilumina? Y ahora lo puedo mover. Vale, esto es algo útil que hace Blender, que es que cuando estamos utilizando subdivisiones nos ilumina los vértices reales. ¿A qué me refiero con reales? Bueno, que la subdivisión realmente es un efecto que está generando esta geometría y la está haciendo mucho más suave, pero no es manipulable. Es decir, esto no es geometría que nosotros podamos esculpir, solo podemos esculpir los vértices reales, los que están aquí, en el cubo, ¿vale? Entonces sí podemos esculpirlos desde aquí, desde su posición en la... una vez subdivididos, pero no podemos esculpir en los demás. Fijaos que si yo, por ejemplo, cojo una herramienta como esta y empiezo a esculpir, no estoy haciendo nada, simplemente estoy inflando. Cuando paso por encima de uno de los vértices, se infla, pero no estoy dando forma a todos estos vértices. Vamos a eliminar esta subdivisión porque aquí está la clave. La clave está en el modificador multires. El modificador multires tiene un resultado muy similar a la subdivisión. Vamos aquí a subdividir y ves que ves que es diferente, ¿vale? Y tenemos que pulsar aquí en subdividir varias veces, ¿vale? Y vamos a elegir, por ejemplo, un nivel como este y aquí sí podemos esculpir sobre todos los vértices generados. Es decir, este es un modificador que subdivide la malla, pero nos permite modificar los vértices generados por esa subdivisión. Pero es un modificador que al mismo tiempo tiene también algunas limitaciones, como que, por ejemplo, tiene que estar al principio del árbol de modificadores. No podemos poner modificadores antes de este modificador, ¿vale? Por lo cual es una limitación. La subdivisión sí nos permite subdividir el resultado de modificadores que vienen antes. Este no. Pero al mismo tiempo, este tiene una ventaja. Vamos a subdividir un par de veces más. ¿Vale? Podemos esculpir en niveles muy altos de detalle. Y en cualquier momento podemos venir aquí a lo que vemos en el Sculpt, bajar el nivel de detalle y esculpir en niveles de detalle mucho más bajos para poder, por ejemplo, pues mover así formas grandes fácilmente. Y luego, en cualquier momento, volver al tamaño más pequeño. Y ahí tendríamos todo esto. Esto que ocurre de que cuando orbitamos alrededor del modelo, es como que desaparece el detalle y vemos solamente el modelo original. Bueno, esto es una opción que tenemos por aquí que se llama Fast Navigate. Si la desactivamos, eso ya no ocurre. Es una opción que simplemente está pensada para que si tenemos un modelo muy pesado y estamos utilizando multiresolución, pues nos ayude al navegar porque vamos a ver la forma general para orbitar, por ejemplo, pero no se va a tener que dibujar toda la malla. Entonces, bueno, simplemente que sepáis eso, que es interesante. Perfecto, ahora vamos a ver la topología dinámica. Tenemos el mismo cubo, vamos al modo escultura y la topología dinámica la activamos desde aquí arriba. ¿Qué significa esto de topología dinámica? Bueno, para empezar, si tenemos ciertas cosas que dependan de la geometría, como colores de vértices, uves, etcétera, se van a destrozar. Esto, que lo sepáis, la topología dinámica destroza la geometría. Ahora, la ha destrozado por un buen motivo y es que se va a generar la geometría según esculpimos. Ahora mismo aquí veis que solamente tenemos los vértices originales, pero podemos venir aquí a cualquier pincel, empezar a esculpir y veis cómo se genera la geometría. Vamos a mostrar aquí el wireframe y veis cómo tenemos por aquí la geometría original, se ha triangulado, esto lo triangula, pero si yo me acerco se genera la geometría según la necesitamos allí donde nos acercamos. Además, fijaos cómo si yo esculpo desde aquí se genera geometría muy grande y de hecho si había geometría más pequeña se suelda y si me acerco se genera geometría más pequeña y más pequeña y más pequeña. ¿Ventajas que tiene esto? Bueno, pues por supuesto, como podéis ver, nos permite dar niveles de detalle muy muy grandes. Digamos que con el multirred tenemos la limitación de que si yo quiero añadir este detalle aquí pequeñito con estos polígonos, el problema es que tenemos que añadir ese mismo nivel de poligonaje a todo el modelo porque es un modificador que afecta a todo el modelo. Con la topología dinámica, por eso se llama dinámica, porque se genera sobre la marcha y sólo allí donde es necesaria. Entonces podemos ir acercándonos y tener ese tipo de detalles. Así que veis que partiendo de un cubo acabamos haciendo aquí un modelo pues bastante interesante. Y tanto podemos añadir geometría como quitarla. Veis que si nos alejamos se suelda esa geometría para crear polígonos más grandes. Aquí desde este menú podemos controlar muchas cosas incluyendo pues el nivel de detalle que se añade y demás. O sea que os animo a que probéis estas cosillas. Pero aquí nos vamos a quedar por ahora con eso. ¿Vale? En que simplemente si queremos más detalle nos podemos acercar y si queremos menos detalle nos podemos alejar. ¿Vale? Así que esta es la topología dinámica. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la topología dinámica y el multirred? Bueno, la topología dinámica como podéis ver nos permite explorar formas y nos permite salirnos de la forma predefinida que teníamos en la malla base. Es decir, si queremos generar nueva geometría y ahora veremos algunos pinceles que nos pueden ayudar con esto, podemos crear lo que es una esfera y de la esfera sacar el cuello, luego sacar los brazos, el torso, las piernas y demás. Con el multirred estamos limitados a la geometría base que habíamos tenido porque simplemente la vamos a subdividir y esa geometría luego se va a estirar. Con lo que puede ser que llegamos a los límites de estiramiento de esa malla y no podamos añadir más detalle a no ser que hagamos muchas subdivisiones haciendo el modelo muy pesado. Con la topología dinámica sin embargo es muy fácil explorar formas. Por eso es muy importante tener claro cuándo vamos a utilizar una o la otra porque no son compatibles. Utilizar la topología dinámica no es compatible con la multiresolución. Una desventaja de la topología dinámica, aparte de que nos destroza la malla por completo, por lo que si por ejemplo tuviéramos un personaje y quisiéramos añadir algunos pocos detalles pero que se mantenga la animación, el rig y todo eso, necesitaríamos utilizar multires. Con topología dinámica nos cargaríamos todo. Ahora bien, la topología dinámica está muy bien cuando estamos en los primeros pasos de la escultura y estamos simplemente experimentando con formas y no sabemos muy bien qué forma vamos a tener todavía. Luego sobre eso siempre podemos hacer una retopología sobre la que sí ya podemos poner multires para añadir los últimos detalles cuando ya sabemos que la forma general en sí no va a cambiar. Pero el multires tiene otra ventaja también y es que nos permite subir y bajar en los niveles de subdivisión. Con lo cual es muy fácil añadir un detalle pequeño pero luego bajar en los niveles de subdivisión y cambiar formas grandes muy fácilmente moviendo sólo unos cuantos polígonos y no moviendo millones que ya hemos puesto en esa zona. Entonces esto es muy útil. Esto es algo que en topología dinámica no podemos hacer. En topología dinámica una vez añadimos el detalle, el detalle está ahí. La única manera de rebajar el nivel de detalle es perdiéndolo. No podemos subir y bajar en niveles de subdivisión. Entonces bueno, simplemente tenéis que conocer estos dos métodos porque son las dos maneras principales de esculpir en Blender ahora mismo. Y ahora os voy a enseñar un ejemplo de cuándo nos interesaría, por ejemplo, utilizar un multires. Bueno, pues aquí tengo un modelo que quizás os suene. Es un modelo realizado en el curso de modelado hard surface y vamos a coger la cabeza y digamos que queremos meterle una bolladura. ¿Qué pasa? Esto ya es un modelo que utiliza subdivisiones. Entonces si nos vamos por aquí, veremos que vamos por aquí y tenemos un mirror y tenemos un subsurf. Esta es la cabeza. Vamos a mostrar los overlays para ver lo que estamos haciendo. Aquí lo tenemos. Un mirror y un subsurf. Perfecto. Si quitamos esto, ya vemos que es una malla bastante liviana. Me interesa mantener esto porque tenemos una malla que tiene una buena topología. Esto será fácil de hacer Vs con ella y demás. Si la queremos deformar, es fácil de deformar. Entonces quiero mantener esta geometría. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, lo primero va a ser aplicar el mirror. Y el motivo de aplicar el mirror es que el multires, como yo os decía, tiene que estar siempre de primero en los modificadores. Entonces el mirror no es compatible. Vamos a entonces quitar esta subdivisión y vamos a añadir un modificador multires o multiresolution. Y veis que automáticamente se pone arriba de todo. El comportamiento típico de los modificadores es que se van a añadir abajo siempre, pero el multires siempre se añade aquí. Y voy a quitar mi cabezón para que podáis verlo. ¿Vale? Muy bien. Entonces el mirror lo vamos a quitar. ¿Vale? Pero antes de quitarlo, perdonad, vamos a apagar el multires y vamos a aplicarlo. Así que vamos a darle aquí este botón y aplicarlo. Perfecto. Vale, aquí nos dice, veis este aviso, de que el modificador aplicado no era el primero, con lo que puede ser que tengamos resultados inesperados. Esto ya contaba con ello, pero como el multires por ahora no está haciendo nada, pues no hay ningún problema. Entonces ya tenemos la malla simétrica y ahora con el multires podemos subdividir. Entonces con el subsurge teníamos, si no me equivoco, dos niveles de subdivisión. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. El resultado es exactamente el mismo que teníamos con la subdivisión. El tema está en que yo ahora sobre esta geometría que se está generando puedo esculpir. Todos estos vértices que se generan son esculpibles. ¿Vale? Podemos verlos con el Optimal Display. Si el Optimal Display está encendido, vemos solamente lo que es la geometría original, mientras que si lo apagamos vemos toda la geometría que está generando este modificador. Vamos a pulsar otra vez en subdividir y otra vez. ¿Por qué no? Esto hay que tener mucho cuidado porque como ya veis, yo ahora, por ejemplo, quiero meterle una bolladura en esta esquina de aquí, pero para eso tengo que añadir geometría en todo el modelo. ¿Vale? Esta es una de las pegas del multires, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto, podemos venir a modo escultura, podemos apagar el wireframe y vamos a pulsar T para ver las herramientas y vamos a probar, por ejemplo, con la herramienta de claystrips, a ver qué ocurre. Y aquí vamos a pulsar Control y clic y vamos a ir esculpiendo hacia adentro. Esto lo estoy haciendo con el ratón ahora mismo, simplemente para que lo veáis. ¿Vale? Y ahora vamos a suavizar con mayúsculas. Un pequeño truco está en que cuando suavizamos, pulsando mayúsculas mientras estamos utilizando otra herramienta, a veces el efecto del suavizado es muy bestia. Bueno, lo que nos interesa hacer es irnos al pincel Smooth y modificarlo. ¿Vale? Aquí fijaos en esto, que tenía esto apagado porque esto está guardado con una versión anterior de Blender, pero vamos aquí a botón derecho encima del visor, Header, Show Tool Settings y así ya podemos ver aquí estas opciones. O podemos también venir aquí y ver todas las opciones del pincel. ¿Vale? Entonces, lo que me interesa aquí es que este pincel de suavizado tenga una menor intensidad. Entonces lo vamos a poner quizás ahí, alrededor de 25%. Entonces ahora cuando pulsemos utilizando cualquier otro pincel, cuando utilicemos mayúsculas para suavizar, va a suavizar de manera mucho más suave, valga la redundancia. Entonces con esto ya veis que podemos meterle ahí, pues una bolladura. ¿Vale? Y podemos seguir pues por aquí añadiendo estos detalles. Esto lo estamos haciendo todo sobre la geometría que está generando el multirres. Si esto lo tuviéramos hecho con una subdivisión, no podríamos hacerlo. ¿Vale? Vamos a utilizar por ejemplo el pincel Crease. ¿Vale? Así vamos a utilizar este ejemplo también para experimentar con varios pinceles y que veáis un poco el efecto que tiene. El Clay, lo voy a hacer de nuevo para que lo veáis. El Clay lo que hace es básicamente añadir así una forma como un poco cuadrada para que, pues bueno, para añadir y quitar volumen. Es una herramienta muy cómoda para añadir y quitar volumen, como estáis viendo. La herramienta por defecto que aparece es esta de Draw. Es lo mismo, muy parecida al Clay Strips, pero funciona un poquito diferente y es más circular. ¿Vale? Es para dibujar pues así una línea más o menos bastante suave. Mientras que el Clay Strips veis que es un poco más cuadriculado. Voy a incrementar un poco esto. Es un poco más cuadriculado, es un poco más bestia, es decir, tiene unos bordes mucho más marcados, pero es a propósito para que sea más fácil añadir y quitar volumen. Y una vez lo hacemos, podemos con mayúsculas suavizarlo un poquito, ¿no? Esto no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo ahora mismo aquí en base a este modelo, pero bueno, simplemente para que lo veáis. Tenemos la herramienta de Inflate y esta herramienta lo que hace es inflar una parte, con lo que podemos crear pues granos, verrugas. Si tenemos un dedo que es muy fino, podemos inflarlo para que sea un poco más grueso. ¿Vale? O sea que eso es interesante. El Blob es muy similar al Inflate, pero lo hace así como más rápido y más pequeño. Esto sí que para hacer granos y demás es muy rápido. El Inflate es como más poquito a poco, como si estuviéramos inflando un globo. El Criss lo que hace básicamente es hacer como un pequeño corte. ¿Vale? Es una mezcla entre dos herramientas, yo diría. Porque todas estas herramientas básicamente son similares, lo único que tienen configuraciones muy diferentes en todas estas cosas de aquí. Hay algunas que sí que hacen efectos determinados por la propia herramienta, pero el Criss básicamente es una mezcla entre dos herramientas. Una que es el Draw, ¿vale? Que hace esto. Lo que pasa es que fijaos que el Criss, por defecto, tiene aquí el menos seleccionado. Esto significa que por defecto va a hundirse hacia adentro. El Draw, si lo hundimos hacia adentro, con Control pulsado, hace esto. Pero al mismo tiempo que hace eso, va a hacer también un Pinch. El Pinch lo que hace es coger toda la malla que hay alrededor de un punto y tratar de juntarla hacia ese punto. Entonces, el Criss hace algo similar. Dibuja y mete toda la malla hacia adentro de un trazo simplemente. Con lo cual es muy útil para hacer pequeños cortes y hendiduras. También podemos pulsar Control y entonces podemos hacer salientes. Si queremos a lo mejor marcar mucho una esquina, podemos venir por aquí y hacer ese Criss hacia afuera. Veis cómo la estamos marcando mucho más. Y hay muchos más que yo os recomiendo que lo ideal es que miréis, que probéis estos pinceles para ver qué es lo que hace cada uno porque hay algunos que tienen cosas muy interesantes. El Grab es un pincel que sirve básicamente para mover. Entonces, con esto cogeríamos e iríamos moviendo. O sea, para cambiar las dimensiones de un objeto es súper interesante. Ahora, por ejemplo, el Snake Hook. Este es un pincel que es un poco como el Grab, pero estira mucho la malla. Con la multiresolución, veis que esta es la limitación. Aquí estamos estirando demasiado la malla y aquí se nos quedan polígonos muy estirados sobre los que no podríamos añadir detalle si quisiéramos esculpir aquí en el centro. Y esto es lo que os quería enseñar. Vamos a aplicar el multires. Vamos a ver, vamos a salir del modo escultura. Aplicamos. Y vamos a activar, de nuevo en el modo escultura, la topología dinámica, Dintopo. Y ahora con el Snake Hook, el Snake Hook ahora sí que genera geometría. Fijaos, vamos a coger esto. Lo que nos ha hecho aquí es un estropicio debido a que ahora mismo tenemos un nivel de geometría que vamos a añadir relativamente bajo. Por lo cual aquí se une mucha de esta geometría. Vamos a hacerlo así desde más cerquita. Hacemos clic, arrastramos y fijaos como según vamos arrastrando se va generando geometría. Dejándonos crear formas muy interesantes. Solo que os decía que de una sola esfera podemos con esta herramienta sacar el cuello, luego sacar lo que es el torso, extraer los brazos, extraer así hacia abajo la cadera y las piernas. O sea que si queréis hacer una cornamenta para un animal, esta es vuestra herramienta mezclada con topología dinámica. Ya veis que la geometría queda totalmente destrozada. Si entramos al modo edición veréis que efectivamente se destroza todo, pero tiene esta ventaja que nos permite generar ese tipo de geometría. Ya veis que hay muchos más pinceles, pero por ahora estos son los básicos, los esenciales. Pues hasta aquí la segunda parte. En la tercera parte tomaremos todo lo aprendido hasta ahora y lo pondremos en práctica esculpiendo una cara a partir de una esfera si te parece. Así que nada, te dejo enlaces por aquí a la tercera parte y a mi nuevo curso de escultura y nos vemos en la siguiente parte. No sé si vas a hacer clic o no. Deberías, deberías.